Música Hola gente como estan? Esther Cox, bienvenidos a este gameplay de Armor Mayhem Aunque no lo haya anunciado anteriormente Pues ya había dicho que iba a ser el gameplay de este juego Así que sin más hablar, empecemos Esto va a durar nada más unos 3 minutos ¿Por qué? Pues la verdad me gustaría hacer videos HD Pero como siempre me alargo demasiado, me toca hacerlo de muy baja calidad Así que empecemos de una vez Ya que le dije, que le dijera Yeah En los comentarios me pueden dejar sugerencias de que juego quiere que haga un gameplay Con tal que no tenga, si es instalable, con tal que no tenga muchos requisitos Y si es flash, pues déjenme la página o el nombre y yo lo busco Ah, ya terminé Ok, ya llevo un minuto Tata 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 Eh, 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 aquí Se van a quedar de camperos Tan 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 Cuando me arregle la computadora sí voy a poder, no sé, colocar Minecraft, Call of Duty, Warfare 3 o Call of Duty o como se diga. ¡Ah, maldito! ¡No, no, no, no! ¡Listo! ¡Corre! 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 ¡Ah, listo! ¡Bien! ¿Por qué digo caca rato listo? Estoy nervioso. No es el primer video que subo, pero tampoco va a ser el último. Una misión más y terminamos esto porque no me puedo alargar mucho si quieren videos HD. Ustedes dicen, si quieren videos largos, si quieren videos largos, HD, pero que sean de mala calidad o videos cortos, de buena calidad o no quieren videos. Ok, no. Lo que pasa es que no puedo hacer videos largos y de buena calidad por un factor. El internet los podría hacer de buena calidad y largos, pero mi internet es tan basura que probablemente uno de un solo minuto. Con una posible resolución de 480p creo que no serviría. Tengo que terminar esto rápido. A ver, empecé a grabar a las 8 y 1. Llevo 4 minutos. 4 minutos. ¡Aconche tu madre! Tengo que terminar malditos bots. ¿Por qué no me dejan terminar? Tal vez ahora se me den el poder de las miniaturas personalizadas. ¡No! ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh! ¡Buuu! ¡Mueran! Bueno, hasta aquí el video de hoy. Perdonen porque sea muy corto, pero ya les he dicho por qué. Así que nos vemos.